... Nosotros creo que colaborando en este caso con la Fundación Huésped es una manera de aportar, una manera fantástica de aportar desde nuestra profesión. Me siento muy honrado que me convoquen, sobre todo por, bueno, ni hablar por la causa, pero además es un programa que a lo largo de estos años ha sabido ganarse un gran prestigio por los actores que son convocados. Yo creo que el programa hay que verlo porque de verdad es un tema muy importante y de verdad uno cree que sabe mucho de esto y de golpe, bueno, no sabe tanto. Y me parece que está bueno también que la gente aporte desde su lugar lo que pueda porque estas redes solidarias es como que se multiplican a medida que nosotros nos concientizamos que necesitamos de esa ayuda. Entonces toda ayuda que pueda venir para que conozcamos problemas, conozcamos cómo tratar algún enfermo, me parece que está muy bien. Los invito entonces a ver el capítulo Suteles Diferencias, producido por la Fundación Huésped. Estas redes solidarias es como que se multiplican a medida que nosotros nos concientizamos que necesitamos de esa ayuda. Los invitamos a ver esta excelente ficción de la Fundación Huésped por Canal 13, a quien le agradecemos también que nos dé el espacio, el aire tan fundamental para que ustedes se enteren. Ahora es que se van a encontrar con un lindo capítulo. Hace muy bien verlo y estamos muy confiados y contentos con él. Hace muy bien verlo y estamos muy bien verlo y estamos muy bien verlo. Hace muy bien verlo. Hace muy bien verlo y estamos muy bien verlo.